Mis amados y mis amadas, fue idea de Dios crearte mujer o crearte hombre. Dios desde el principio sabía lo que estaba haciendo. La palabra de Dios no ha caducado porque Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué es lo que declara la palabra de Dios? En Génesis 1, los versos de 26 al 28 declara, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Lo bendijo Dios y le dijo, frutifica y multiplicados, llena la tierra y sométela, ejerce potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Mis amados y mis amadas, el plan divino de Dios al crear la humanidad es la procreación, es que nos multipliquemos, es que nos frutifiquemos, pero todos los planes del hombre es destruir lo que Dios desde un principio ha establecido. Dos vacas nunca producirán becerro, ni dos bueyes tampoco. Entonces Dios le dijo al vuelo, aquí tiene tu vaca. A la gata le dijo, aquí tiene tu gato, a la perra aquí tiene tu perro y al gallo le dio su gallina. Entonces, como Dios sabía lo que estaba haciendo, le dio a cada hombre su mujer y a cada mujer su hombre, para que nos multipliquemos y nos frutifiquemos. Ese es el plan de Dios, es el plan de la palabra de Dios. También en Génesis 5, los versos del 1 al 2, habla de la generación de Adán, las, las, la familia de Adán, los que fueron procreados por Adán y Eva. Y dice el verso 1 y 2, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra. Dos géneros, dos géneros, mujer y hombre. Hombre o mujer, y lo creó y lo bendijo y llamó al nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Dios nos hundió de confusión. Dios todo lo que ha hecho e hizo, lo hizo bien. Y lo estableció en su palabra y está claro cuál es el plan divino de Dios. Dios bendijo su creación. Dios no bendice nada que el hombre quiera inventarse. Algo nuevo, nuevos géneros, nueva manera de hacer las cosas. Dios no bendice eso. Dios lo maldice. Dios bendice lo que él creó, lo que él estableció. Él dice en Efesios 2.10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no ha hecho hechuras suyas a su imagen y semejanza. No ha creado nosotros en Cristo Jesús para buenas obras. Todo lo que no está de acuerdo al plan divino de Dios no son buenas obras, son malas obras. Y él preparó todo esto desde antes, desde antes, para que usted lo establezca en su corazón, lo entienda. Que esto está establecido por Dios desde antes, para que nadie venga con historia, que no sabía, que esto, que un cuento, que una historia, está establecido desde antemano. Establecido en la palabra de Dios para que usted y yo podamos obedecer lo que está establecido en la palabra de Dios, no lo que el hombre quiera hacerle entenderle en este día. En Juan 8, 31, 32, cuando Jesús caminó en la tierra, dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo y conoceré la verdad y la verdad lo hará libre. El problema que existe desde entonces y hasta ahora es que la palabra de Dios nos está enseñando en las escuelas, en los hogares, en la sociedad. La palabra de Dios se ha eliminado. Entonces ya no somos discípulos de Jesucristo porque no estamos siguiendo su palabra. Si seguimos la palabra de Dios, si enseñamos la palabra de Dios, si, si descubriéramos lo que está escrito ya en la palabra de Dios, entonces verdaderamente seríamos los discípulos de Jesucristo y la verdad de la palabra, la verdad que está establecida en la Biblia, la conociéramos y esta verdad no hiciera libre. No hubiera tantas confusiones como hay en día. Si entráramos a la palabra de Dios, si la estudiéramos, la escurriñáramos y la obedeciéramos. Y en Marcos 8, 34, y llamando a la gente, a su discípulo le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome a su cruz y sígame. Ahí es que está el detalle. Si alguno, entre una gran multitud de personas, si alguno de esas personas quiere seguir a Cristo, entonces usted sigue a Cristo. Olvídese de estar mirando a los demás, lo que ellos están siguiendo, lo que ellos están haciendo. Usted sigue a Cristo, usted sigue a la palabra, porque la palabra está la verdad, y la verdad que hay en la palabra lo hará libre. No en las enseñanzas erróneas del mundo que estamos viviendo en el tiempo presente. Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame entonces, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le orará. Entonces, este es un caso individual. Nadie puede obligar a nadie a seguir a Cristo. Si alguno quiere decir, con su libre albergue, quiere seguirme, que me siga. Si alguno quiere tomar su cruz y seguirme, que me siga. Y donde yo estoy, también estará mi servidor. Así que si usted sigue a Cristo, Cristo está en su presencia de Dios, y Dios en su presencia, porque donde está Cristo, está su servidor. Donde está el servidor de Dios, allí está Cristo. Y usted será honrado por el Padre, que este maravilloso día, esta pequeña enseñanza, de acuerdo a la palabra divina de Dios, establecida más de miles y miles y miles y miles y miles de años, no sé cuántos años ya, no podría enumerarlo. Dios estableció desde un principio, de que nosotros fuéramos creados a su imagen y semejanza, porque Él quiere que nosotros le sigamos, que obedecamos lo que está escrito en la palabra, y que hagamos las cosas de acuerdo al propósito divino de Dios, y no de acuerdo al propósito de los hombres. En este día, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, le bendiga, le guarde, le proteja a usted y a su familia, y que la sangre de Cristo le cubra donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús, amén. Los amos. Amén.